Cuando tengas problemas Si te acuerdas de mi Cuando nadie te quiera si te falta un amigo Recuerda siempre cuanto te quise Y aun sin embargo yo soy el mismo Despreciaste mi vida No te guardo rencor Hombre en ti que era inútil retener tu cariño Dejaste mi pecho herido de muerte Y te marchaste por tu camino No cumpliste nuestro juramento Despreciaste mi amor tan sagrado Hoy reconozco bien mi derrota Y aun sin embargo te sigo mando De la música a las cancioncitas pa' todos ustedes compitadín Que bonitas se están prendiendo el cerro Chinga Ahora ni ya se está prendiendo el cerro Y nos vamos con la música pa' los borrachos Se llama Alegre y Mujeriego Dice más o menos así Alegre y Mujeriego Y Mujeriego Alegre y Mujeriego Este es el mero mero de la tierra caliente pa' tomar cerveza Dice Me gusta la cerveza No lo voy a negar Tener muchas mujeres Me gusta mucho más Qué linda muchachita La que yo estoy mirando Y son de esas plebitas Las que yo ando buscando Con vino y con cerveza Me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista Y tienes que caer Paloma, palomita Ven, lleve ese recado Dile a esa muchachita Que estoy enamorado Alegre y Mujeriego Me dicen no me quieran Hay que gozar la vida Antes de que me muera Vamos a continuar con más música Más temas, más canciones Una con las que crecimos muchachos Con las que crecimos De los pajaritos de Tacupa Se llama Viva el sol Viva la luna Viva quien sabe querer Dice más o menos así Y arriba tierra caliente cocho Más hermosa es el sol Y más blanca que la espuma Más hermosa es el sol Salucita Salucita, salucita Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo muchos rostros Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien sigue sufriendo Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Se llama ponle un moño negro A mi guitarra chiquitita Dice más o menos Así Vámonos Agua amor Pura banda Prima Ahora padrino Termina aquel romance tan bonito Te dejo con tu gente favorita Me voy para no Me voy para no estorbar en tu camino Al fin y al cabo ya No me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Estoy a punto ya De abandonarlo todo No vuelvas a decirme que me quieres Ni digas que tu pecho se descarga Acéptame a la cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ayer cuando fuimos tan felices Nos dio las más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones Otra canción bien bonita Para poder Seguir diciendo Salucito Para que mi patroncito Ever Isabel Gutiérrez Se eche una No Y mi patroncito Jorge Maciel Eche de esa de aceitito Así como ellos saben Decir Salucito La buena Se llama amigo mesero Quiero que me digas Salud La buena Se llama amigo mesero Ahora mame Borja Y cuesta chingada Madre Dame la cuerda Mesero Brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejaran Que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida Porque consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo No contarme mentiras Más o menos Más o menos Cuando yo me muera Quiero que me traiga Pero veinte mujeres vestidas de negro Así como esta hermosura Maestro Danielito Sánchez Veinte mujeres de negro Primo Pido que cuando me muera No me lloren Por favor Y me toquen con las primos Amigos me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmelas con amor Y me sigan con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón Van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón Van a rodear Unas lloran de tristeza Y otras de dolor Sincero Y unas si no me equivoco Le están chillando al dinero Amigos que tiene caliente Nos descargamos Gracias Yayay Saluditos 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 Gracias.